De volver a estas tierras la productividad de antaño ha sido el propósito de Fran Lima González, campesino de avanzada en el municipio Aguada de Pasajeros. Con el apoyo de trabajadores vinculados al quehacer que se genera en la finca Perla de la Campiña, este cienfueguero preserva la tradición familiar en estos lares. No nos falta la yuca y no nos faltan algunas áreas de boniato, aunque sea para solventar las necesidades de la familia y las necesidades de nuestro Consejo Popular. Cuando cosechamos un nivel de ajo, en la finca que es un cultivo de estación, cosechamos un nivel de cebolla, hicimos una primera cosecha y después nos embullamos y tratamos de hacer una segunda cosecha un poquito fuera de tiempo. Al final no desarrolla igual, pero tiene la producción. Nosotros mantenemos permanente todo el año una siembra de ají cachucho y hacemos en esta época, mientras los suelos no son fuertes, hacemos producciones de ají y pimientos. Nosotros siempre tenemos el área generalmente cultivable, quitamos una siembra, ponemos la otra, depende del ciclo en el que estemos del tiempo, las de primavera, las de frío y siempre tierra vacía no da alimento. Alrededor de 36 hectáreas entre la propiedad que heredó y el usufructo que hoy muestra la diversificación de cultivos, ellos emplean estrategias para mantener el equilibrio biológico en beneficio de la producción agrícola. El ají chile estamos comenzando a cultivarlo ahora con el ánimo de exportar ya sea en frontera o al propio exterior. Ya la finca ha pasado todo un proceso de certificación por parte de los compañeros de sanidad vegetal y se están ya trabajando en todo el tema de la permisología a través de la empresa que vamos a efectuar las exportaciones. Ya tenemos ahí un estanque para el criadero de peces, ya nada más que rompa ahora la primavera, ahí hacer la siembra y ya ir para la producción de alimentos. Es un lugar bastante intrincado, no hay fluido eléctrico y nosotros reamos con turbina con diésel. A través de la agencia francesa de cooperación recibimos el día pasado una visita de un grupo de ingenieros que nos van a donar dos sistemas de riegos fotovoltaicos solares, con los cuales nosotros podemos incrementar también considerablemente el área de siembra. De esta manera se transforma la finca Perla de la Campiña, un sitio en el que se salvaguarda la tradición familiar desde el óptimo aprovechamiento de sus tierras a favor de la soberanía alimentaria de esta zona cienfueguera. Mayelin del Sol, Notisur.